Buenas noches, saludo a mi querido pueblo de Tlaxcala y quiero compartir con ustedes que justamente esta semana estaremos concluyendo el segundo periodo ordinario de sesiones del ejercicio de nuestro segundo año en el Senado de la República representando al Estado de Tlaxcala. Quiero decirles que vamos a aprobar leyes de trascendencia histórica y nacional porque tienen que ver con aspectos sensibles de la clase trabajadora más vulnerable de nuestro país. Vamos a aprobar la nueva ley del Infonavit, una iniciativa del gobierno federal. Esta iniciativa que fue trabajada durante muchos meses no solamente con el gobierno sino con los patrones, con los sindicatos y que nos logra hoy entregar un documento que acaba de una vez y para siempre con esas viviendas onerosas de mala calidad y en espacios reducidos que muchas veces era la única posibilidad que tenían los trabajadores de adquirir para vivir. Gracias a esta nueva ley van a reducirse estos créditos tan caros, nos van a dar la posibilidad de construir nuestras viviendas a nuestro gusto, con la calidad que nosotros merecemos, con los espacios para que nuestras familias se puedan desarrollar y lo más importante acabaremos con esas deudas que muchas veces cargábamos toda nuestra vida laboral. Es una extraordinaria noticia, una ley digna para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Enhorabuena a todas y todos, nos lo merecemos. Y otra ley muy importante que quiero comentar con ustedes es la nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Nosotros aprobamos la ley de austeridad republicana, la que disminuye los salarios más elevados de la clase política de nuestro país, empezando por el presidente, quien se redujo su salario a una cantidad que no rebasará los 108 mil pesos mensuales y que a partir de ahí nadie puede ganar más que él. Desgraciadamente, esta ley tuvo inconsistencias constitucionales y muchos se ampararon y se negaron a responder a esta demanda. Hoy estamos creando esta nueva ley que obligará constitucionalmente a que nadie gane más que el presidente y obligará a que la ley de austeridad republicana sea una realidad efectiva a nivel federal y pronto también replicada en nuestros estados. No más gobierno rico con pueblo pobre, que eso se acabe de una vez y para siempre. ¿Verdad que son buenas noticias? Y muchas más, muchas leyes más que vamos a aprobar en estos días en materia bancaria, hacendaria, pero eso se los cuento mañana. Muchas gracias y buenas noches.